Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Lucha con Dios Vamos al libro de Génesis el capítulo 32 y los versículos 22 al 28 Dice la palabra Señor Aquella noche Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas, sus dos siervas y a sus once hijos Y pasó el vado de Jaboc Les hizo pasar el arroyo e hizo pasar lo que tenía Y Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta el amanecer Y cuando el varón vio que no podía con él Tocó el encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él El varón le dijo Déjame que raya el alba Pero Jacob respondió No te dejaré si no me bendices Y el varón le preguntó ¿Cuál es tu nombre? Él respondió Jacob Y él le dijo No te llamarás más Jacob sino Israel Porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido Lo que acabo de leer de la palabra del Señor Es otro encuentro que ocurrió entre Dios y Jacob y Jacob y Dios Resulta que luego de despedirse de Labán Ahora Jacob va para encontrarse con su hermano Y en el camino entonces ocurren varios incidentes El primero de ellos es que cuando los mensajeros regresan Le dicen Tu hermano viene a tu encuentro Y trae Pues Más de un hombre Cuatrocientos hombres Eso preocupa a cualquier ser humano Que sabe que hay un inconveniente allí De hace años atrás Eso le permite a Jacob entonces adelantar a su familia Y en segundo lugar es importante mencionar Quedarse solo Con Dios Antes de cualquier encuentro con Una o cuatrocientas personas Él prefiere encontrarse con Dios Y hubo una lucha allí Luego en tercer lugar Pues Se le dice a él Ya está amaneciendo Y ahora El ser divino Dice Debo irme Y como Jacob reconoció que era un ser divino Que estaba con él Le dice No te dejaré ir Si no me bendices Qué interesante Esta declaración Y luego Viene la pregunta Y la pregunta fue ¿Cuál es tu nombre? Y él tiene que aceptar De una vez por todas Y decir la verdad ¿Cuál era la verdad? Soy un engañador Hago trampa para todo He tratado de arrebatar por la fuerza La bendición Y entonces Se le da una declaración extraordinaria Ya no será tu nombre Engañador Mentiroso El que hace trampa Ahora será tu nombre Israel Es extraordinaria esa declaración ¿Por qué? Porque se le dice Has vencido A los hombres Y has vencido A Dios Eres un vencedor Eres un victorioso Por eso se te cambia ahora El nombre ¿Qué podemos decir de esto? Bueno Podemos Concluir Que sólo Cuando nos quedamos A solas Con Dios Y cuando realmente Aceptamos Nuestra realidad De pecadores Entonces Podemos Recibir De parte de Dios Él perdona Nuestros pecados Y por supuesto Un cambio Un cambio Y eso es lo lindo Con el Señor Porque ya no nos trata Como lo que fuimos Sino Lo que somos En sus manos Y lo que podemos Llegar a ser Con Él ¿Qué tal si nos Dejamos Ahora Llevar por la invitación De Jesús Venid a mí Y vamos a Jesús Nos quedamos Con Jesús Hacemos la confesión De nuestros pecados Y descubriremos Un cambio También ¿Saben qué? De carácter ¿Lo quieres hacer? Que así sea Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!